Hola amigos, última hora, Hexatlón Estados Unidos. En esta ocasión ya le damos inicio a la semana número 13 de Hexatlón Estados Unidos Edición Mundial, acercándonos ya a la recta final de esta temporada que ha sido tan polémica. Si actualmente estamos en el 26 de diciembre, aproximadamente quedarían 2 a 3 semanas de grabaciones o de transmisión de televisión, ya que como bien sabemos, empezará la casa de los famosos el 17 de enero. Por lo que si solo quedan 2 o 3 semanas, deben empezar las eliminaciones dobles, por obvias razones. Tal vez para esta semana o para la semana siguiente. Hablaríamos en este video que Ana María se sentiría triste por perder la camioneta. Chuy se llevaría todo, ya se ha llevado muchos premios. Ana no sabe perder, o al menos eso es lo que muchas personas han considerado en los comentarios. Hoy lunes, supuestamente ganarían los azules, el beneficio que se estaría rifando. Al parecer se trataría de una videollamada, otra videollamada que al parecer perdería el equipo de los rojos. No sabemos por qué este tipo de beneficios seguidos. Si el día de ayer vimos la cena navideña, ¿por qué va a haber otra videollamada hoy lunes? No tiene sentido. Denise invitó a una de sus amigas. Eso también ha sido muy criticado en redes sociales porque muchos querían que Denise donara ese beneficio a Katherine, para que Katherine pudiera ver a alguno de sus familiares y que al parecer Denise desaprovecharía este beneficio invitando solamente a una amiga. De esto también estaremos comentando un poco más adelante. Y que por qué le darían la videollamada a los azules el día de hoy. De esto y mucho más estaremos comentando tanto en el video de las horas de la mañana, como en el video que estaremos publicando en las horas de la tarde para que no se lo pierdan. Así que por lo pronto empecemos a hablar un poco sobre el avance de lo que veremos el día de hoy lunes 26 de diciembre. Empezamos viendo que se competiría en el circuito de hierro. Escuchamos a Alondra González diciendo de que nunca había vivido así, tal cual una navidad, fuera de sus seres queridos. Chuy Almada por su parte dice que debido a esto deben enfocarse cada vez más en esa misión, especialmente él. Él está aquí por algo. ¿Sabe lo que va a lograr? Él parece muy determinado a ganar y llevarse el premio mayor de los 200 mil dólares. Al menos con lo que pudimos entender con esas palabras de Chuy. Escuchamos a Viviana Michelle diciendo que hoy viene con todo y está muy motivada para escuchar y ver lo que se le mostrará ante la pantalla. Esto significa que estaría compitiendo por los beneficios de la videollamada o la llamada telefónica. O tal vez un video que le muestre al equipo ganador, un video de los seres queridos. Que precisamente lo que veníamos comentando, que no tiene sentido este beneficio si el día de ayer se compitió por, o bueno, se disfrutó de la cena de navidad. ¿Para qué este otro videollamada? No tiene lógica. Veríamos que se le daría mucho énfasis a la carrera. Los vemos a los participantes corriendo, saltando, disfrutando. Yamilet estaría bajando por la rampa donde se lesionó J. Bersin Tron, pero al parecer no le ocurrió nada malo. Estaba bien. Alondra González aún continúa con su rodillera. Veríamos una victoria de Ana María Parra, una victoria de Katherine Ibargüe, una de Elías Tirado, una de Chuy Almada. Y nada más. Simplemente esto es lo que pudimos percibir de allí. Aquí lo importante es que al menos el día de ayer en la cena navideña que vimos en televisión, pudimos observar que compartieron también con los participantes del equipo de los rojos. Aparte de los familiares de los contendientes. Vemos muchas fotos interesantes de ese reencuentro tan esperado por muchos para sus papás. Vemos el de Yoridán con su papá y su mamá. Chuy con su esposa y su mamá. Ana María Parra con su esposo. Aquí llegaría la amiga de Denise Novoa. Aquí es donde se desata la polémica porque algunos consideran con esta imagen que lo mejor era que Denise hubiera donado este premio, este beneficio a Katherine Ibargüe. Ya que Katherine está desde el comienzo de temporada. Pero que Denise simplemente invitó a una amiga y no a su familia. Sin embargo hay que tener en cuenta de que no solamente los familiares de una persona pueden llenar el vacío de ciertos y determinados individuos. Puede que en este caso Denise Novoa sienta como familia a esta amiga. Eso ocurre con muchos seres humanos alrededor del mundo. Y no es de extrañar. Sin embargo la polémica continúa. Y aquí veríamos la familia del momento. La noche. Johnny Magallón con sus seres queridos. Con su familia. Esto sería lo más comentado y aplaudido en redes sociales. Porque Kelvin Oerrentería donaría su premio a Johnny Magallón. Antes de que todo esto ocurriera veríamos que los contendientes estaban muy ansiosos de volver a ver a sus seres queridos. Sobre todo conocer a algunos familiares de sus compañeros. Jordi Dan dice que principalmente le gustaría volver a ver a su papá. Porque siempre lo ha apoyado en su carrera. Elías Tirado le dice a Jordi Dan que él ya está jugando en las grandes ligas. Se trata de este all-star. Que en realidad sí está cumpliendo sus sueños. Refiriéndose a Jordi Dan Martínez. Ya en cuanto a los participantes del equipo de los famosos. Veríamos que Viviana Michelle estaría considerando que sería muy importante una inyección de energía para Johnny Magallón. El hecho de poder ver a sus seres queridos en esta Navidad. Y también para todo el equipo. Y que le encantaría que Johnny Magallón hubiera ganado ese premio de las familias. Allí mientras tanto Alondra González estaría preparando la carne, algo de alimento para el día siguiente. Johnny Magallón considera que después de pasar el 24 y 25 de diciembre. Toda la gente está esperando que vuelva a ocurrir esa fecha. Ya que son momentos que se viven con mucha alegría y en familia. Alondra le pide a la gente en la televisión que valoren a sus seres queridos. A sus seres, a sus familias. Que ellos también desearían estar en estos momentos con sus seres queridos. Les dice al público que abracen a su mamá, a la persona que tengan cerca. Y le digan cuánto los quieren. Mientras tanto Javier estaría hablando con Jamilet y Katherine. No supimos que estarían conversando. Pero allí los mostrarían. Como pueden ver todo esto es muy interesante. Ahora bien pasemos a algunos comentarios. Sobre lo que está ocurriendo en redes sociales con respecto a Exatron Estados Unidos. Ya que la polémica continúa allí. El verdadero show en algunas ocasiones no está tanto en las arenas o en la televisión. Está en las redes sociales. Está en Facebook, en YouTube, en Instagram. Porque la gente es muy dinámica, muy activa con respecto a los reality shows. En este caso Exatron Estados Unidos. Como este comentario que dice lo siguiente. Otra cosa que vi cuando ganaron la Villa de los Azules esta semana. Denise le dice a Ana Parra. Que tenían que cerrar con broche de oro. Porque les daría vergüenza recibir a sus familias en el campamento. ¿Quién es humilde? Que ellas tienen que recibirlo en la Villa. Y Elías dijo, nuestra Villa. Bravo. ¿Cuánta humildad? Y cuando perdieron la Villa que los Rojos la ganaron. Ella, Ana María Parra, dice que no le gusta nada que ese árbol lo pusieran en esa esquina tan feo. Que no lo quería. Cuánta arrogancia y cuánto orgullo después de estar tres semanas en la Villa. Y los Rojos sin ni siquiera poder recibir a sus familiares. ¿Quiénes son humildes y quiénes son orgullosos? ¿A qué fueron allí? ¿A que le pusieran alfombra por donde pasaran? ¿O pétalos de rosas en las camas? Y es que sí, esto hace parte también de la inconformidad de muchos seguidores. Con respecto a esto de la cena navideña, la llegada de los familiares, las Villas. Tantas veces que han ganado los Azules, los Rojos. Como tienen que tener que pasar todas estas fechas especiales solos, lejos de sus seres queridos. Y también se ha comentado bastante sobre Denis Novoa y Ana María Parra. Obviamente son simplemente comentarios, opiniones de ustedes, de no todos nosotros. Con respecto a lo que podemos percibir en algunos capítulos. Ahora bien, pasemos a Christian de La Reina de los Spoilers. Hablando sobre algo interesante de Hexatron. Dice lo siguiente. Vi algo en Hexatron Estados Unidos. Llegué muy tarde a ver eso sí. Estupenda cena. Muy buen rollo. Se ve que hay buena convivencia fuera de la competencia. Obviamente en competencia se ve a veces diferencias porque son competitivos. Y quieren ganar siempre. Pero quedó demostrado que se llevan muy bien todos. Por eso les digo. Siempre que no le tienen hate a nadie de los competidores. Al final ellos no tienen la culpa de lo que hace producción. Y es que sí, como veníamos diciendo, a pesar de que muchas personas quieren criticar directamente a los atletas. En este caso a Denis Novoa y Ana María Parra. Pues Christian dice que no deberíamos de ser así. No deberíamos de atacar a los atletas. Que aquí los culpables son producción por estas dinámicas tan extrañas. O mal planteadas de los premios, beneficios o competencias. Sigamos. Yo siempre he sido claro con mi fanatismo hacia ciertos competidores. Había dicho que Kelvin siempre me parecía el mejor competidor azul de la historia. A pesar de no haber ganado nunca Hexatlón. Lo considero así. Y también he dicho que no era tan declarado de él. Pues hoy puedo decir de que soy fan de Kelvin. Tras su enorme gesto demostrado ante Johnny Magallón. Ojo, siempre digo que el hecho de que no sea fan de alguien. No quiere decir de que le desee el mal o le tire en contra. Nada de eso. Sino que siempre uno se decanta por unos más que por otros. Fue muy emotivo el momento de recibir a los familiares. Y es que si este es el momento. A pesar de todas las luces y sombras. O todo el escándalo que se ha formado en redes sociales. Este sería el momento crucial de la noche. La llegada de la familia de Johnny Magallón. Y esa donación de Kelvin hacia el participante rojo. Fue lo más aclamado de todos. Continuemos. Claro, mira. Aldo y Aaron eran buenísimos. Pero los terminaron sacando. Ellos estaban muy fuertes. Eso es un poco de nostalgia con respecto a los participantes que comenzaron esta temporada. Que definitivamente estaban demostrando sus habilidades. Se estaban destacando bastante. En especial Aaron. Si recordemos en los últimos capítulos Aaron era uno que estaba más cerca de equiparar el nivel competitivo de Johnny Magallón. A pesar de que Johnny estaba por encima. Aaron estaba subiendo también bastante en la tabla de posiciones. Sigamos. Pudieron darle una cena a los rojos. Pero como son tan miserables los de producción. Sinceramente si fueron los azules ya les hubieran traído hasta refuerzos. Bueno, como bien lo dijimos son opiniones de la gente. Ya esto se ha dicho bastante en otros videos. Estoy de acuerdo con la persona que dice que ¿Por qué no sacan mejor el equipo de los rojos y dejan solo a los azules compitiendo? Alguien responde. Correcto. Que sacan los rojos y se queden compitiendo entre ellos mismos. Los azules no más. Muy interesante este comentario. Ya que se está postulando la posibilidad de que ya empiece a terminar la temporada. Para esto debemos retirar a los hombres rojos. Johnny Magallón y Javier Cintrón. Así quedarían solamente los hombres azules compitiendo de manera individual. Pueden alargar varios capítulos. Porque de todas maneras esto ya está en la recta final. Seguir viendo un todos contra todos. Competencias individuales. Los que quedan tanto mujeres como hombres ya no tendrían un color. Simplemente todos estarían revueltos conviviendo juntos en la villa. Y todos los días estarían compitiendo pero por beneficios. Como los lingotes y demás premios. Luchando por los 200 mil dólares. Y los azules compitiendo entre ellos mismos. Kelvin contra Elías Tirado. Yoridal Martínez. Chuy Almada. Entre ellos mismos. Muy interesante esto. Y que no sería tan descabellado. Y así calmaría un poco el juego que se ha generado por redes sociales. Toda esta ira. Todo este malentendido de la gente. Que estaría muy molesta con respecto a las decisiones de producción. Alguien más comenta. Eso de que nadie lo quiere ver. Es una apreciación muy personal. Porque habemos muchos que si seguimos viendo. Y es que si a pesar de que muchas personas están criticando el programa. Otros todavía lo respaldan. Les gusta verlo. Disfrutan bastante de las competencias. Y seguir apoyando a nuestros atletas favoritos. Sigamos. Asimismo lo que dijo el señor. De que producción no quería traer a Javier. Porque ellos querían unos rojos menos ventajosos que los azules. Ya eso lo dijo Mac. Por eso tampoco quisieron a Mac. También a Erasmo se manifestó con respecto a esto. Así que lo único que ha dado cuentas es Kelvin. Así que él sí merece ganar este premio mayor. Chuy fue ventajista. Él no ganó ningún premio. A él se lo regalaron. Bueno, esto ya es una opinión personal. Muy bien. Bien. ��